Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo que va a venir Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta, es Cristo que va a venir Poderos en nuestro Dios Él sana, Él salva, poderos en nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta, es Cristo que va a venir Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta, es Cristo que va a venir Poderos en nuestro Dios Él sana, Él salva, poderos en nuestro Dios Poderos en nuestro Dios